MÚSICA He sido afortunado en estar en varias etapas en este club, que me han permitido, de cierta manera, poder alcanzar el récord histórico con Salvador Reyes. MÚSICA El hecho de ser capitán, evidentemente, me convierte en un portavoz, en un referente del equipo, pero tengo muy claro cuál es mi rol dentro de la institución, dentro de la cancha y fuera de ella. MÚSICA 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!